¿Qué es el piojo del pubis? El piojo va a producir liendres que se van a adherir al cabello, a la ropa y al vello púbico. De estas liendres van a salir ninfas que se van a convertir en adultos para luego alimentarse de sangre. Pican y van a producir una erupción cutánea pruruginosa. El rascado puede llevar a que la erupción cutánea se pueda infectar. Para diagnosticar es muy fácil, solamente con observar las liendres o los insectos te darás cuenta que tienes piojos o pediculosis. Esto es más común en niños, se transmite por contacto directo también, por compartir objetos como el peine, etc. En el caso de la pediculosis pubiana es por contacto sexual que se adquiere este piojo. El tratamiento se puede hacer con ivermectina oral o también en champú. Se puede usar otro tipo de tratamientos también. Recuerda siempre acudir a un médico.